Damos los votos. Damos los votos. Ay, qué alegría. Permiso para entrar, mi futuro subcomisario. De la TEP. Hola, papito. ¿Qué pasó? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, loquita? ¿Qué tal Marta Tula? Súper bien. Todo un éxito fue. Qué buena noche. El operativo. El operativo y trajimos cosas también con Vincenzo, ¿verdad? Sí, varias cosas. Hola Marta. Lo que pasa es que yo estaba, en un momento estaba aburrida y me llama Tula y para hacer un patrullaje en una casa que se asaltó todo. Y nos fuimos y ahí hicimos el allanamiento. Ahí se hallaron. Sí, porque trajimos un regalito, ¿verdad? No, no. O sea, hicimos la inspección y obviamente encontramos cosas prohibidas, pero voy a guardar este en el alacén de cosas prohibidas. Sí, por favor. Anda, guarda. Si es algo delicado, si es pesado es porque es delicado. Sí. Tened en cuenta siempre eso. De ya, apuye, ya agarrape, te malevante, lo imaginamos. Como en la casa de atrás hay unos malhechores. Dice que no pueden salir porque hay Doberman en la casa de atrás y aparte de eso, la muralla tiene todo vidrio. Gen, 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 amor. Ese no, el Doberman, ese sí. El de la vez pasada. El de la vez pasada. Sí. Es muy agresivo ese perro. Sí, desesperante. Sí, con mandioca. Sí, con mandioca. Sí. Sí. No, ese hay que poner, no. Ese hay que hablar con la dueña para que no le suene más su perro. Es porque acá no le llamo. Llámale a la vez. ¿Cómo se llamaba? De Ñatolí, eh. Sí, ahí está detrás de Ñastela. ¿Cómo se llama? Sí. Ñatolí. ¿Qué tal haces? Yo que soy Lali. Sí. Ñatolí. ¿Puedes decirle a esa tijamante que no le suelte más a tu yagua? Para 15 días. ¿Por qué más se lo grande? Es que tiene que ser para por lo menos un mes tiene que ser ese. Y vamos a comer todo nomás ya, entonces. Nosotros tenemos que aprovechar que cuando Ña Estela pone en promoción todas sus cosas, un fin de semana nomás lo que anda. Después al día siguiente, ya está todo vencido. Ule ya. Antes de que se venza todo, pa. Sí, porque es ñanógico. Sí, sí. ¡Hola, familia! ¿Cómo están? ¿Qué tal, comisario? Bien, bien, bien. ¿Usted, Mazacote, tiene alguna novedad? No, nada, tranquilo. ¿Eh, Marta? Hay unos malhechores ahí en la casa de atrás. Justamente eso estábamos viendo la forma de solucionar. Están atrapados en la casa de atrás porque hay un Doberman en la otra casa y está amurallado con lleno de vidrio. El Doberman albino, ese que es muy agresivo. El albino, ¿eh? ¿Alguna novedad Luli? Ande, Luli, Lali. Nada, me la han de Doberman en la no puerquesa. ¿Cómo te hablan? Estoy enojada, don Puebla. Ella es tu preferida. ¿Por qué? ¿Y por qué? Yo acá estoy buscando, estoy buscando acá el león y no me encuentro en el león. ¿Qué tal te pasa, Peté? Y vos, ¿por qué hace ahora Lali Zingui? Lali Zingui, acá está. Uy, Aria, ¿dónde me parece? Bueno, este... ¿Qué trajiste? Mira, el caracolí. Ah, Dios. No, nos vaya a quitar si es que nos vamos a comer todavía. ¿Este podemos tomar ya? No. ¿Este va a cocinar Luli? ¿Viste? Vamos a tomar Lali. Es muy indoneña los acos. Es cierto. Toma Lali. ¿Y qué épico? ¿Y pero para consumir con el... ¿Ajo pa y té? ¡Voy, caro y caro! ¡Voy, caro! ¡Voy! ¡Voy, caro y caro! ¡Voy, 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 caro! De madre de nuestra criptomina no veras, tecnológicamente estamos avanzando y nuestra inversión está chupete. ¿Añetevio? Sí, señor. Criptomina. Ese es el futuro no veras. Muy bien, muy bien. Inversión garantizada. Me gusta. Siento que tiene olor a ajo este. No. ¿Ya está bien? ¿A cuándo se hace? No, este no. ¿Dé? ¿Eh? Dime. Pues ahí están sus piezas. Ah, ahí la sala de evidencia. ¿Acuera? ¿Eh? ¿Sabes? Hablando, eso le iba a preguntar. Ajá. ¿Dónde está Vicenzo? Y ese te iba a decir, McKenzie, qué puta sea. ¡Abrí la puerta, señor! Y, ¿sabes qué me dijo? ¡No, mi moleta! ¡No, mi moleta! ¡Fuera! ¡Fuera de ahí! ¡Sobre, señor! Está jugando con su juguetito. Vicenzo trajo algo de un... Trajo una bolsa que tiene mucho peso. ¿Y qué? Entraron a allanar una casa y... ¡Ay! Perdón, perdón. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? Estamos en Chochimil con la tierra de las chimichangas. ¿Por qué? ¿Puede ser vos? ¿A mí? ¡Están de dónde se igual la tenían de pirovino! ¿Eh? ¿Qué le trae por acá? ¿Qué? ¿Qué? Se han perdido unas cositas. Yo le conozco. No hablan de cositas. Yo le conozco, comisario. ¿A quién pico? ¡Claro! Diego Achar, ¿cómo no le vas a conocer? ¡Clipe! No hacen guetea. ¡Ya no! 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 ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Decime, ¿en qué te puedo ayudar? La otra vez estaba mirando que los lince entraba de mi casa a hacer una revisión. ¿Eh? Y después me fijé que desaparecieron unos juguetes. No puede ser. ¡Ah! Ah, sí, hijo. ¿Pero qué? ¿Querés que busquemos tus juguetes o qué? No, pero son cualquier juguete. Son juguetes de colección. Son carísimos. Por eso le puse GPS. Ah, y acá me marca que está por acá cerca. ¡Acá en la comisaría! ¡Acá en la comisaría! ¡Acá en la comisaría! ¡No, no, no! ¡Tú juguete está acá en la comisaría de muñe! ¡Acá me marca! ¡Todo tiene GPS! ¡No, no puede ser! ¡Hasta nosotros no tenemos juguetes! ¡En ese momento se sintió el verdadero terror! ¡Esos son mis juguetes! ¿Ellas dos? No, lo que tienen en tus manos son mis juguetes. ¡Ese también! ¡Pelotudo! ¡Ah! ¡Vaya, así, así, porque me denuncié! No, no, no. ¿Esperá un ratito? Yo traje el añanamiento Que hice ¿De dónde? Añanamiento Añanamiento Con ñ dijo Añanamiento No miento Yo de ahí traje Que bobo que tú hiciste Añanaste en mi departamento Porque esos estaban ahí Esperamos un ratito O sea que el allanamiento Que ustedes estaban haciendo Marta Tula Había sido en la casa de él Y se ve que sí Pero pedemundo Ay, sonó el teléfono Sonó, sonó Hola Sí Esta es la comisaría Más caté del Paraguay A ver, gente Sí Justito un poco llegó Está jugando Está buscando su juguete Sí, acá está Su juguete ¿Qué pasó? Acercate, Jami Acercate ¿Quién es? Delphi ¡No! ¡Ay, qué fantástico! Cortarle Se cortó, se cortó Ni sé quién es Bueno, y esperamos Lleguito, vamos Se nos va preguntando ¿De dónde vos trajiste Es un... ¿De lañanamiento? ¿De qué parte? De un departamento De una pieza De una pieza De una pieza Ahí está No, usted es mío No, no Yo encontré Acá me marca, mira A un paso, hey Acá hay té ¿De quién encuentra? Es verdad Nada que verlo Nada que verlo Que dice ¿De dónde está? 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 No, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, que cojan Senguetri, dale Bueno, ¿y cómo nos quedamos Solucionando este tema? Y falta ahí Porque eran más Pero, y vos Allá tengo más Vos le estabas persiguiendo A un ladrón ¿Verdad? Sí, sí Y entraron ahí En una casa Y vos ahí En esa casa allanaste Y te subiste en el techo Sí Con más picados en la moto Se van a subir sobre el techo Porque consumimos Nuestra manzaloquita Y nos subimos Sí ¿Es mi gato, Shope? No, yo, con R Bueno, pero si dice Que su GPS le marca Que son estos juguetes Tienes que devolverle a Vicenzo Sí, pero son carísimos Dale, Vicenzo No, solo para jugar No Bueno, vamos a hacer una cosa Andan vos, trame Allá está la bolsa, Lule De trame Le vas a tener que devolver Vichendo a sus juguetes Porque son de él No son tuyos Y vos sos un policía Vos sos un licen Vos no podés ir jugando Y después tienes que pagar Todo por recuperarle Entonces el cotisario Yo no te dije que quite todo No podemos echar a la marca ¿Por qué? No, pero Yo quiero ver No Ahí está mi barbie Acá Acá puede pagar Acá Tiene que pagar Acá pone todo su juguetes No, 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 no ¿Qué es lo que no? Es mío que son No, son tuyos Son mi chacho Vas a tener que devolverle Dame acá Mira acá hay dos más Sí Guardate su titulo ¿Qué? Pone acá Pone acá Vichendo te voy a castigar Dale Vos no podés ¿Cómo vas a estar robando Cosas ajenas? Regalame, escende No, son carísimos eso Alex, pone Regalame, escende No No, 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 no ¿Vos ganas mucha plata? No, Alex, escende Vos también tenés 50 millones Vos también ganás mucha hora Pero vos generas polémica Es decir, entra más plata Sí, no sé Más reproducción Más me gusta Este, regalame No puede demasiado caro Pone acá Esos son de colección No se consiguen No vaya a quitar ni uno Pone Ese también pone Pone ¿Y cómo va a ser ahora? ¿No está para por ahí otro? No Pone a todo ¿Y cómo va a ser? Sí Ella tiene Ese es el que faltaba ¿Qué está? Ese ¿Qué está? ¿Por qué te vas a tocar? Yo no te toco Ahí está uno escondido ¿Qué cosa está? ¡El juguete! Y ese fue mi tití No es tu tití Dame Dame ¿Qué está en un guerra? ¡Dos tenés! ¡Dos tenés! ¡Dale, sí, acá! Quita Dale, quita Ahí está Pues sácalo No, quiero quitar yo Dale Este Acá pone O este Los dos Échale saliva Se fue Se fue Solo falta uno ¡Michelso! ¡Vení! Vení acá No te voy a hacer nada Trajame acá Ese juguete que tenías Acá en tu mano Yo no tengo nada Sí tenías una ahí Detrás tuyo La otra mano Los dos juntos ¿Qué es los dos juntos? ¿Tu mano? ¿De qué? ¿De qué, Dios? Es el que escondiste En tu pantalón No, el otro El que escondiste En tu pantalón Ahora la vuelta Acá No No está Dale, aquí le poné Porque el señor Se tiene que ir Ya, dale Dale, Vicenso Dale, pone Ojalá Los que renuncien Denunciar Bueno, Lieguito Estos son todos tus juguetes Papacho Acá tenés Ahí tenés Agüita Sí, eso Todo acá Muchísimas gracias Comisario No, es gracias Comisario Tiene que pagar ¿Cómo que pagar? Hay que pagar Sí Lo que pasa es que Estos juguetes Fueron Sustraídos de su casa Y recuperados Por mi agente Liss Sí, por la mejor comisaría Y en el momento Que usted ya ingresó Esos juguetes aquí Eso Tiene un costo De 750 mil Guadalíes Para que usted pueda retirar Pues yo estoy so bueno No tengo nada No tengo Ah, qué pena sea Se iba caminando Con dinero Porque no tenía Ni para el taxi No tenía nada Bueno, y entonces Vamos a hacer una cosa Dice que No tiene ninguna plata Para poder pagar No tengo nada ¿Cómo podemos solucionar? Iba a tener que pagar Con juguetes Ese es el chapulín quiero El chapulín Sí Ese es caro Con ese ya cerramos ya No, uno nomás Ese es el que yo quería Me he hecho eso agarrar Pedile más, pedile más Uno nomás ¿El chavo tenés? Ahí también el chavo Ahí está Ahí está Entonces estamos ya Más o menos ¿Está bien? Opa, ¿el de Freezer? No, no, ya está Ya estamos comisarios Sí, señor Lieguito Muchísimas gracias No, por favor Cuando quiera Cuando quiera Un saludo, eh ¿Estás contento? ¿Estás contento? Sí Abre un poco Más contento que él Cuando renunció Abre un poco Abre un poco Abre un poco Abre un poco